Yo soy conductora, y a mí me da ganas de hablar. Un poquito de envidia capaz, pero sos más ocurrente que yo. No, ¿envidia de qué? Si están ahí. Yo no podría hacer el trabajo que hacen ellos. ¿Pero por qué la pasaste mal? No, sí lo podrías hacer porque lo hiciste y muy bien. No, pero no podría porque, o sea, realmente es muy sacrificado. O sea, te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Caro dijo que a ella le pasó al principio, la sacó todo el mundo y después una vez que ya está y pasás de ser novedad, se calman. Bueno, Laurita Fernández se subió todo un año así y por esa razón dijo, nunca más volvería a ser jurado. ¿Ah, en serio? Si de nada nunca más volvería. ¿A quién le pasó? No, pero Laurita sí. Y es que si sos un poco sensible te dan... A mí había momentos que no me importaba igual, pero como que después salís y todos te preguntan, ¿y qué esto y qué lo otro y qué no sé qué? Si fuese solo estar el ratito ese ahí, la pasás bárbaro porque la verdad que está bueno. Pero tú tenés que fumar varias. Igual, la vida.